Ocho de la mañana en Chenalú, nueve en la hora de Dios como le denominan los auxiles, que para esa hora rezan en su iglesia. A la cabecera comienzan a arribar las fuerzas armadas para armar un convoy e ingresar al sector Santa Marta, epicentro del terror, donde se estima que un grupo ha matado a unas 20 personas y quemado igual número de viviendas. Llegan los militares y también los de la Guardia Nacional. Se van sumando autoridades de gobernación, de la Secretaría General de Gobierno, policías y de derechos humanos. Frente al ayuntamiento se concentran. Ahí llega el comisariado Jesús Velasco para intercambiar puntos de vista. Ingresaron a la presidencia municipal los altos mandos y ahí, en la oficina de la presidencia, sin el presidente Abraham Cruz Gómez presente, se tomaron acuerdos. A la prensa le sugieren no acompañar al convoy. Para las 10.20 de la mañana, las fuerzas armadas salen con rumbo a Santa Marta. Antes, el comisariado da declaraciones. Ya no hay un problema. Están la gente desplazada estos días, pero ahorita ya volvieron a regresar en su vivienda. Así es que están viviendo tranquilamente. ¿Entonces si podemos entrar? ¿Perdón? ¿Entonces por qué? ¿Por qué no nosotros no y ellos? Pues, lo que pasa, mira, es que lo que pasa, los grupos armados, no sé si están escondidos en los montes, no sé, no se sabe. Por eso, los rumores que hay ahorita, así es, pero no se sabe realmente cómo está la situación ahorita, porque la verdad no me dan mayor información también. En la comunidad Belisario Domínguez, se hace un alto y el convoy decide frenar. A la prensa, se le pide no continuar. Sin embargo, la misión no prosperó. Las nueve patrullas con unos 55 elementos a bordo decidieron dar marcha atrás y no llegar a Santa Marta, donde según los desplazados, el grupo armado masacró a una familia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.